hola bonitas espero que se encuentren muy bien sean bienvenidas al canal pues miren el día de hoy les quise hacer un vídeo de recuento de todos los motivos que ya llevamos realizados para que puedan ver cuáles hemos hecho y no se pierdan el paso a paso de ninguno así que bueno si no se han suscrito al canal háganlo es gratis y también bueno espero me regalen manita arriba y si tienen algún comentario háganmelo saber aquí abajo del vídeo bien pues voy a comenzar a mostrarles los motivos que hemos realizado y el primero que les voy a mostrar será este es un corazón que hemos realizado con unas grecas lo trabajé en dos tamaños como pueden darse cuenta este primero lo hice en hilaza sin mercerizar en tono blanco y es una hilaza muy delgada así que me quedó pequeñito de más o menos es como de 15 centímetros por unos 8 más o menos y pues luce muy bonito les funciona perfecto para decorar alguna servilleta un mantel o algún tipo de carpeta que quieran realizar algún camino de mesa en fin y cuando lo hacen en una hilaza más más gruesa pues entre más gruesa es la hilaza más grande les va quedando el motivo así que bueno este lo trabajé en hilaza más gruesa me quedó más o menos como de unos 30 centímetros por 15 es muy amplio y entre más gruesa hagan la hilaza pues más grande les va a quedar así que no se pierdan el paso a paso dentro del canal tengo por aquí también este otro que es muy fácil de realizar es para aquellas personitas que van empezando a tejer y que quieren probar esta parte de los motivos bueno pues son unas grecas encontradas una con la otra y nos sirve perfecto para decorar alguna servilleta es un motivo pequeño más o menos como de 5 centímetros de ancho así que se le avanza bastante rápido y también tengo el paso a paso dentro del canal bien tengo por acá también un par de corazones que nos funcionan perfecto para decorar algún mantel un mantel por ejemplo para un evento social ya sea para una boda o en color así como este que tengo aquí para unos 15 años o algún evento social que implique color en el vestido pueden hacer un mantel con este tipo de motivo para decorar la mesa principal de su evento o también para mantenerlo en casa en algún mantel o en alguna servilleta este lo trabajé en hilaza tanto color crema como color azul turquesa y la hilaza es del mismo grosor por esa razón me quedaron del mismo tamaño aquí solamente les quise mostrar como los dos tonos para que vieran cómo luce también se encuentra en el canal en paso a paso tengo por acá también un motivo de rectángulos con algunos arcos aquí en la parte central este motivo es muy fácil de hacer este lo trabajé de igual forma en hilaza mercerizada en tono blanco perdón en hilaza sin mercerizar en tono blanco y mercerizada en tono turquesa esta es más gruesa que está por esa razón queda más grande entonces pues ya es a gusto de ustedes como lo quieran realizar o para qué tipo de trabajo lo vayan a ocupar el grosor en el que lo vayan a trabajar todos estos les repito están en paso a paso en el canal y por último bonitas les quiero mostrar este otro es un motivo de una flor este lo trabajé en tono crema y este lo trabajé en tono coral he notado que pues algunas personitas les agradan mucho los colores así encendidos como este y a otras les gusta más trabajar los motivos en tonos claros por eso se los manejé en ambos tonos y bueno pues este quedó del mismo tamaño también porque la hilaza es exactamente del mismo grosor y pues bueno ya nada más bastaría con pegarlo al mantel o al trabajo que vayan a realizar pues bien bonitas eso sería pues todos los motivos que hemos realizado en el canal espero que todos les estén gustando mucho y bueno también les recuerdo que se pueden suscribir al canal es completamente gratis pueden dejarme sus comentarios aquí abajo en la cajita y también espero me regalen un dedito arriba sin más bonitas espero que pasen un excelente día que dios me las bendiga siempre y espero poder verlas en nuestro próximo vídeo muchas gracias que pasen un bello día bye